Música Música Y quien tiene la pierna suelta me dicen como dan el pago Y que parece una orquesta que camina rebaseado No te preocupes ni siquiera que mi alcohol esté entregado Así que al cabo las tierras van a ser mona un lado Música 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 Ahora nos empezamos a la pausa.